En Córdoba, más de 3.500 productores agrícolas ya ingresaron al programa Agricultura por Contrato para garantizar la comercialización de sus productos, reveló el presidente Iván Duque en el diálogo regional Compromiso por Colombia, realizado en el Coliseo de Ferias de Montería. Duque reconoce que en Córdoba podrían ser muchos más los beneficiados para solventar la crisis de cultivos tradicionales como el maíz, el plátano, la oyama y la yuca. Por eso solicitó a las autoridades locales trabajar para triplicar esta cifra. Y tenemos ya más de 3.500 productores solamente en Córdoba que están en agricultura por contrato. Ayúdeme, gobernador, a que tripliquemos esa cifra lo más pronto posible para que los agricultores de Córdoba vendan con la tranquilidad de no tener intermediación y de garantizar acceso a financiamiento en las mejores condiciones posibles. Es que el departamento de Córdoba tiene un potencial agrícola importantísimo, con más de 13.400 hectáreas de plátano, más de 3.185 de yuca, más de 4.000 hectáreas de ñame y 12.000 hectáreas de maíz, pero sin vías terciarias, centrales de acopios y apoyos e incentivos a la comercialización. El presidente Duque destacó que en Colombia ya son 100.000 los productores agrícolas que hacen parte de este programa estatal de la agricultura por contrato.